En la cocina o en el baño, donde quieras, yo te extraño, pero no me acostumbro a una forma u otra, no tenerte ya, aunque pasen los meses y los años, si que ocurra, no ando a español, y es que yo no quiera, tengo que saber que esa es la realidad, pero tengo que soltarte de la mano, tengo que dejarte como humano, tengo que dejarte libre, para poderle estar libre, y no quédame preso de saber que no es la única en la humanidad, tengo que dejarte sola, para yo poderle estar solo, y cada minuto yo enrolo, nunca olvido cuando jugamos bolo, ese sentimiento mami lo controlo, y yo tuve que ser fuerte sin ir al gimnasio, como quiera tuve que darte tu espacio, esta hecha pa mi jeje que ya nació, desde que no estamos, estoy hecho necio, y la burra me dice, mas pa'lante viven gente, pero eres cuando me acompaña eternamente, entre todas las cosas malas he estado viviente, y me ha pasado tanto que soy un muerto viviente, y la mente me dice, para, detente, y le puse un freno a todas mis preocupaciones, que te ponga en mi lujo el día que se siente, como controla todas esas emociones, tu tenes tus puntos de vista, y yo es mío como artista, a veces tú lo ves que extremista, no es que no me queme, no es que no me insista, es que tienes que entender que esta que anda en la lista, espero de esa lista, tu eres la mas vista, tienes que saber que tu eres la que me conquista, no lo ves realista, no ves egoísta, por eso te lo digo mamita en esta pista, hay personas diferentes como tal, una que te sientan bien otras te hacen mal, y con el tiempo todo vas a recordar que te tuve que soltar, y lo vas a interpretar la ley, tuve que soltarte de la mano, yo tuve que dejarte como humano, hey tengo que dejarte libre, para poderle estar libre, y no quedarme preso de saber que no es la única demonía, hey, y como los locos pensando, si tú no sabías que los locos piensas, son ideas tuyas falsas, esto es un placer que pocos saben hacerle, esto te lo dices mimito que viste calza, mucho trabajo que pasamos aquí en la casa, nunca te viste mami del arroz con salsa, pensando que pa' ir bien tuvimos que hacer nada, eso pero a ti no supiste lo que pasa conmigo, pero si tú quieres no te obligo, que menos tienes vendido, no hiciste lo correcto, no hiciste lo debido, por eso yo te digo mami yo nada te digo por eso voy por la acera, que voy por la calle, sigue tu distancia, déjame la mía, pa' eso no quedaste en tu detalle, por eso tuve que soltarte la mano, y tuve que dejarte como humano, y tuve que dejarte libre, para poderle estar libre, y no quedarme preso de saber que no es la única en la humanidad, yeah chelito, uti, uti, Fernando, Tien, Ernesto Loza, Raulito, Galen Daladín, sal, lo que no se trae otra cosa, mi yo estoy pa' rato, pa' rato, pa' rato, Tien, pa' rato, Tiocho. Tien. 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 Tien.